Ecuatorianas y ecuatorianos, a partir del 15 de octubre y cuando tomemos posesión en diciembre, tendremos 17 meses para gobernar y nuestra ruta es clara, atender lo urgente, lo emergente y lo permanente. Lo urgente, la seguridad y el empleo. En seguridad, la inmediata acción para con una policía equipada, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con liderazgo y mano firme, vencer a la delincuencia y recuperar la paz. Y, a través de la inversión pública y entrega de créditos a diversos sectores, reactivar la economía y generar rápidamente empleo. Lo emergente, ante la inminente llegada del fenómeno del niño, tomaremos acciones de prevención, mitigación, reparación y, sobre todo, ofrecer apoyo directo a todos los afectados. Lo permanente, volver a tener esa patria de futuro, de desarrollo, a través de la reconstrucción del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema vial, de la enorme obra pública que permanece abandonada. La recuperación definitiva de los derechos y la calidad de vida. No basta con querer, hay que saber. Tenemos el conocimiento, la experiencia, la madurez y, sobre todo, amor de patria, amor por nuestra gente. Por el bien de todos, protección, bienestar, vida.